Y ya lo tenemos a Aníbal Ibarra, quien ha sido jefe de gobierno de la ciudad, fue quien antecedió a Mauricio Macri y también ha sido legislador de la ciudad. Y lo invito a Héctor Tepper también que se sume. ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alunga y muchas gracias por haber aceptado este convite de salir al aire. No, gracias a ustedes por invitarme. Así que aquí estamos. Tengo una pregunta. ¿Vos no sos más legislador? No, no, no. Yo no soy más legislador desde el año 2015 porque yo ya había tenido dos mandatos continuos del 2007 al 2011, del 2011 al 2015. Y por constitución de la ciudad de Buenos Aires hay que dejar pasar un periodo. Y bueno, así que desde el 2015 no es un legislador. Más que sea que podría haberme presentado el año 2019, no lo hice, fue una decisión. Y estoy trabajando como guardo en diferentes causas, expedientes. Estoy como asesor al Banco Central y militando dentro del Frente Grande y dentro del Frente de Todos. Tengo una pregunta antes de pasarte con Héctor Tepper, que es nuestro columnista con el cual vas a charlar. Quisiera saber si tenés que elegir entre tu etapa de fiscal, tu etapa de jefe de gobierno, tu etapa de legislador, o ahora esta etapa de profesional independiente. ¿Con cuál te quedás? Es muy buena la pregunta, pero me es difícil responderla. Porque la verdad que de todas tengo una experiencia personal importante con luces y sobras de lo personal, no lo que has registrado, o sea, no sé si todo ya ha sido un paradigma, pero disfruté mucho la época de fiscal. Tuve presencia en temas relevantes, núclea de niños, desapareció durante la dictadura, el tema del indulto, planteando la inconstitucionalidad y el indulto de Menem. Después, la política me dio participación en lo que fue en el viejo Consejo Ligrante, hacía cito denuncias, después fui constituyente nacional, constituyente de la ciudad, me participé de la constitución de la ciudad, fui legislador, jefe de gobierno, y hoy estoy, la verdad que bien, porque estoy militando políticamente, estoy trabajando como abogado que me encanta como profesión, y durante todos esos años también pude tener mi vida personal en cuanto a hijos, en cuanto a actividades, en cuanto a parejas, no todo. La verdad es que fue muy, no puedo decir, de todas, ahora, puedo hacer una referencia. Si me dicen entre un ejecutivo y un legislativo, prefiero un ejecutivo. Esa diferencia la puedo hacer. Después, el ron de Ticlano, como se está, la verdad que es un excelente, y bueno, así es, no puedo decir esto más. Bueno, perfecto. Lo dejo a Héctor Tepper para que charle con vos. Bueno, ¿qué tal, cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que quiero decir es que es un gran gusto tenerte a vos acá en el programa y poder entrevistarte, porque además de haber sido durante varios años jefe de gobierno, sos considerado por muchísimos de nosotros como el mejor jefe de gobierno que tuvo la ciudad. Y en este sentido, te quería hacer la primera pregunta relacionada con el tema de la coparticipación, esta disputa que existe en este momento entre nación y ciudad por ese tema. A ver qué nos puedes decir. Sí, la coparticipación, digamos, es una deuda que está en la propia Constitución, porque es un viejo sistema de coparticipación, donde la ciudad de Buenos Aires no estaba, tampoco estaba la provincia de Tierra del Fuego, y es como se recauda impuestos y se queda con una parte y lo redistribuye, como lo da criterios, con las diferentes provincias. Cuando se confirmó Tierra del Fuego, le dio de su parte, de la nación, una parte, porque si no hay que buscarlo por ahí, es una ley muy compleja para los intereses que hay en el juego. Y cuando la ciudad de Buenos Aires, yo era jefe de gobierno, recibimos una superfija, que no sé si era de 187 opciones, y después de la crisis de 2001, era prácticamente nada. Entonces yo reclamé que era presidente del Rande, y llegamos al 1.4, que con la perspectiva de crecimiento, bueno, fue después interesante, y con eso nosotros nos manejábamos, hicimos una pública, cuando arrancó después del 3, digamos, la actividad económica volvió a retomarse, la verdad que no entregaríamos a la ciudad de Buenos Aires, no hicimos aumentos impositivos, no nos aumentó la BN, absolutamente nada, insisto, no nos andeuden un solo dólar a la ciudad de Buenos Aires, a 20 por bonos, y pudimos hacer un montón de cosas, trabajábamos en esta línea de surte, teníamos una economía muy ordenada, muy prolija en la ciudad de Buenos Aires, y en la expansión. Después, ¿qué pasa? Claro, Macri llega y su distrito, cuando llega presidente, dice, yo quiero fortalecer mi distrito, porque por más que él hace un discurso, todo lo que quería es fortalecer su... ¿De dónde había salido él? Y que era un distrito que se entiende como propio. Entonces, ¿qué hace? Al transferir a la policía, el lugar grande, vamos a decir, si han quedado cientos a la ciudad, porque eso va a permitir consolidarse, si no hay alguna gestión, si no hay recursos, si no hay obras. Es más, la propia nación le pone recursos y le transfieren recursos, pues, a que nunca nos había sucedido a nosotros a la hace unos años. No sé, no sé, era más que indirigiada durante el gobierno de Macri. Y no porque lo necesita, porque la ciudad va a la más rica de la Argentina, sino porque, como perspectiva política, era consolidar el gobierno adentro en la ciudad. Entonces, claro, cuando viene Alberto Fernández y se refugio, le dieron 3,75, le pasó 3,5, no, 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 no. Entonces, le rehojo y le digo, me hicieron pagar el sistema de seguridad por transferencia, acá está, el resto, le da para acá, yo no tengo que seguir consolidando a los 100 monos aires por un por ciento político de Macri, que no corresponde que es una desigualdad con el resto de los distritos y hay cosas ahí es donde se ha ido hecho entonces, esto por eso hay que ponerlo en ese marco porque qué es lo que dicen los grandes mails o lo decimos, no saca recursos si usted está dando alguien 200 por mes, cuando después se da cuenta o lo sabe, le tiene que dar 100 por mes no es que le está sacando le está acomodando a lo que correspondía entonces, esto es lo que ocurre y no es que le dice, señor ven todos esos 100 que le di durante 4 años de más no, eso se pasa, y se lo viene porque lo era tan alejado lo era el 200, lo era el 100 porque lo que corresponde es que se ha prohibido no me sorprende y es casi lo lógico se victimiza el gobierno y entonces, cualquier cosa que haga ahora hacen encuestas hacen esto, hacen lo otro que no sé yo para lograr pública y que la dice y esto es culpa de la arte que está grande no, no es culpa de la arte porque ellos durante digo, un montón dicen con esto podemos construir tantas escuelas con lo que nos sacaron y tú no la construyó cuando bajó a 4 años de los que estaban recibiendo cuanto más quería presidente y no lo hicieron claro, incluso dicen que se quedan sin presupuesto para salud con esta quita que le quiere hacer el gobierno no, es una decisión política no se queda la llevo yo esos recursos y el presupuesto en educación y salud aumentaba eso son necesidades políticas el gobierno la cosa que quiero decir sobre ese tema Aníbal lo primero que te quiero decir es que vamos a volver a comunicarnos con vos porque sos un hombre que tiene mucho conocimiento sobre la ciudad y aparte has tenido un manejo me parece extremadamente bueno óptimo sobre cada uno de los temas vos por ejemplo decís que en tu gobierno no se endeudó la ciudad y además creo y hoy está completamente endeudada y además creo si no tengo mala la información que vos cuando te fuiste del intendente del jefe de la jefatura dejaste con un superávit financiero a la ciudad yo te voy a decir yo efectivamente goberné con equilibrio fiscal no generé déficit y no emití un solo dólar de deuda pero no solo eso sino que como habíamos pasado la crisis 2001-2002 y la verdad que pasamos muy mal todos los porteños etcétera que dije ahora cuando empezó a recuperarse la economía generé un ahorro en dólares y en euros para poder pagar la deuda que tenía la ciudad de Buenos Aires que vencía en el 2007 etcétera que no la había generado yo pero que tenía que pagarse entonces hasta generé ahorro ese ahorro lo dilatidaron entre Kellerman y Macri en un acuerdo perdónenme la expresión lo hicieron pelota chau se fue entonces yo no solo me endeudé generar recursos un fondo de reserva para pago de deuda que yo no había contraído sino que además estábamos trabajando en obras públicas construyendo viviendas en tres como decían obras en tres líneas subterráneos a la vez cosa que nunca había ocurrido entonces la verdad es que y vuelvo a decir con equilibrio fiscal cuando Macri recibe la ciudad en estas condiciones de los ocho años que él gobernó solo uno de los ocho gobernó con equilibrio fiscal el resto gobernó con déficit por eso cuando él dice hoy el déficit el déficit señor si usted recibió una ciudad un relojito y de los ocho años siete gobernó con déficit usted generó el déficit entonces y cómo financió ese déficit porque para que el que nos escucha tenga la relación déficit es cuando uno gasta más de lo que tiene si usted tiene un sueldo de 100 y gasta 120 está generando un déficit de algún lado necesita sacar bueno cómo hace o le perdonan esos 20 y lo gasta fiado o tiene que endeudarse va al banco pide por 20 va así bueno esto lo quiso Macri gobernó con déficit y lo financió con deuda lo mismo que hizo después a nivel nacional nada más que lo había hecho ya en la ciudad en una dimensión menor o sea Macri recibió con equilibrio fiscal y gobernó con déficit y financió con deuda nosotros gobernamos con equilibrio fiscal y no financiamos con deuda porque no era necesario y no emitimos deuda bueno si lo barba claro tengo plata y le he dicho que viniera como basta bueno que venía después tenía que pagarlo quien lo pagaba la gente con sus impuestos yo no hice eso que buen ejemplo Aníbal porque además en este caso todos los gobiernos cuando tienen déficit usan la emisión monetaria que evidentemente es un recurso nada más que del estado o la tomar deuda como hizo los gobiernos de Macri y de Rodríguez lo hizo en la ciudad de Buenos Aires y lo hizo a nivel nacional pero por eso cuando habla de déficit nadie le marca pero usted en la ciudad de Buenos Aires pero datos oficiales de él no es opinión mía datos oficiales 7 de los otros años gobernó con déficit y financió con deuda deuda escandalosa innecesaria o sea ¿por qué? ¿dónde estaba el negocio? y hay que decirlo el negocio estaba en las comisiones que creaban cuando se negocia la deuda y se negocia por 500 millones de dólares hay comisiones de 8 millones de dólares y esto es tentador para cualquier entonces ponían una consultora que era de un aportante de ellos que se llevaba 30 millones de dólares por más jornada entonces por eso y después la deuda caía sobre nosotros porque después si van a endeudarse un banco no se van a endeudar si salvo que esté horcalísimo que le venga a ejecutar la casa ahora si no que no era la situación de la señora no tiene por qué endeudarse cuando el dinero carísimo estaba a un un interés tremendo en dólares y él se endeudaba igual y uno decía ¿por qué si no necesita? no esto es para hacer sustos 500 millones de dólares y después llegaba la plata y bueno no pero ¿qué no puedo hacer? es una mentira todo eso ¿por qué lo hacía? porque era tonto no era vivo ¿qué hacía? porque era una consultora para negociar la deuda la emisión de deuda y se llevaban 3 millones de dólares entonces a mí va el discurso a ver sí discúlpame te quiero decir te vuelvo a comprometer para otro programa pero te quiero hacer una pregunta más antes de que terminemos con esta entrevista que es la siguiente el gobierno de Macri cuando llegó en su campaña electoral habló de construir 11 kilómetros de subte por año y yo creo que todo lo que inauguró fue la más parte del programa que vos hiciste es así pero no sé ¿por qué era un mintió? ¿por qué era imposible hacer con esa estructura de 10 kilómetros? se pudieron en la ciudad de Buenos Aires después de muchos años de esto había que hacer una compleja situación financiera de sostén de ese proyecto de 10 kilómetros por año no era imposible imposible en ese momento pero además no tuvo la voluntad política fue una mentira un mentiroso es decir esto es lo mismo que yo diga voy a construir 500.000 viviendas por año en la ciudad de Buenos Aires pero nadie le decía nada ¿por qué? porque estaba sostenido por los medios pero después efectivamente hizo Metrobús pero no hizo subtes entonces no solo no construyó esos 10 kilómetros sino que ni siquiera lo que venía lo retrasó todo lo desfinanció porque y porque lo que tardan lo que cuesta estar bajo tierra no, no vamos a hacerlo en Metrobús que es baratito y la gente lo ve Aníbal acá nuestra politóloga Claudia Pérez Marina te quiere hacer una pregunta a ver Aníbal la verdad que te estoy escuchando y me suena de haber estudiado inclusive con economistas que son de esa escuela para los cuales lo mejor que uno puede hacer es tomar crédito ¿por qué? porque eso es lo que hace esta gente en general con los gobiernos neoliberales no se nos escapa y como vos bien lo definís es por la comisión y por otros beneficios que tiene tomar deuda pero a vida cuenta todo esto y sabiendo que mucho de lo que se hizo se arrancó en los proyectos que vos definiste ¿cómo hacemos ahora para hablarle al porteño que está engañado? ¿qué harías vos? tomando la distancia que te dio el tiempo sí voy a hacer una referencia más deuda en sí tomar deuda puede tiene por qué ser siempre malo a veces bueno cuando se toma para una obra concreta que la va a disfrutar el resto de las generaciones obras contra inundaciones o incluso de subterráneos bueno pero va ahí la plata el problema es que haya hubo endeudamientos federales y no se sabe dónde está la plata porque fue para gastos corrientes antes en los gobiernos uno se endeudaba para hacer esto se endeudaba estaba ahí la deuda en todo caso podía ser muy cara no cara pero estaba en obras ahora no porque se endeudó por este montón de plata el barato se fue endeudado ¿en qué obra está? ninguna ninguna bueno eso con la deuda entonces pero claro porque si uno hace una deuda y genera una deuda y otro ya pasa barato para obras y ahí está y ahí está y en eso se aplicó bueno a ver en una obra grande de inversiones como fue la ciudad de Bocera de Arroyo Maldonado con una tasa que era del 1% nada que era para países de desarrollo genial perfecto y todavía digamos casi regalado el dinero por la tasa de interés bien pero está ahí la plata ahora cuánto te endeudate 10 millones de dólares ¿y dónde está? y buscala google gas y no te aparece ese es el problema bueno esto voy a la a la respuesta es muy complicado porque el componente del electorado de la ciudad de Buenos Aires digamos es un electorado donde hay un tercio que va a oscilar de un lado para otro hay mucho contenido antiperonista en la ciudad de Buenos Aires hay una gran apoyatura de los medios al gobierno de la ciudad de Buenos Aires entonces es una pelea de su alto de todas maneras soy optimista en la disputa de poder en la ciudad de Buenos Aires no solo digo que hay que hacerla sino que creo que es bien posible y creo que es bien posible para esto hay que tener muchas combinaciones primero generar una amplia unidad que trascienda lo que puede ser sectores que vengan o del peronismo sectores que vengan de determinada izquierda hay que unir mucho porque hay que convencer un tercio que hoy lo tiene el macrismo Rodríguez Larreta que es lo que conseguimos en su momento por eso le ganamos la segunda vez ya es el 50% y la segunda vez en segunda vuelta 57% 54% perdón con 7 7 puntos de diferencia 51% entonces es posible ahora hay que generar una gran mayoría para esto para generar una gran mayoría hay que hacer acuerdos hay que buscar dirigentes que expresen a la ciudad y tener un proyecto de ciudad de desarrollo equitativo más igualitario es decir con también estrategia hacia la clase media que es una clase media muy fuerte la de la ciudad de Buenos Aires y entonces es posible reconstruir un polo político que dispute el poder en la ciudad de Buenos Aires muy bien Aníbal bueno da para largo pero casi diría pensando más en las cosas que hacemos nosotros hacia adelante y que mostramos para el futuro que pensando en todo desastre en ellos porque por el año no vamos a convencer a la mayoría tenemos que entusiasmarla con las cosas que pueden ocurrir hacia adelante bueno muchísimas gracias Aníbal muchísimas gracias y nos vamos a la publicidad de la radio muchas gracias y saludos a todos oyentes y oyentas adiós saludas Gracias.